Desde botellas de plástico hasta sillones y colchones es lo que se ha retirado como parte de la basura en la franja turística de Acapulco. Tan solo en la última semana se han retirado más de 25 toneladas de desechos en las playas del puerto. El director de Promotora y Administradora de Playas, Sabas de la Rosa Camacho, en entrevista para Sur TV Digital, señaló que en los 42 accesos a playa que tiene Acapulco, la problemática se ha disparado. De contenedores estamos recogiendo casi un 80%, 80% diario. Si yo un fin de semana recojo 130 toneladas, pues el 80% de esas 130 toneladas es por los contenedores. En los accesos a playa. Sí, exactamente. Entonces la mayor parte está concentrada ahí y te digo, no es basura porque no damos cuenta. Por ejemplo, yo me doy cuenta del tipo de basura, ¿no? El tipo de basura que recogemos son de playa, es botellas, PET y unicel, es todo. Pero cuando encuentras ya otros objetos, una silla, hasta desecho, cascajo, eso es lo que más nos perjudica, ¿no? La cantidad de desechos que van tirando y de basura que no es propia de la playa. Lamentó que esta situación genere además de daño ambiental, una mala imagen de este destino turístico. Se arrastra 25 toneladas, nada más flotando el día domingo levantamos del malecón a lo que es el club de yate, es un tramo pequeño, dos toneladas con una barredora marina, es mucho. O sea, es la zona, una zona exclusiva. Imagínate, uno que tiene un yate, la capacidad económica llega y el panorama que ve es lamentable. Con la temporada de lluvias, aumentó a 25 toneladas la recolección de basura por arrastre. Tan solo en Playa Manzanillo dijo, se retiraron dos toneladas. En un tramo de 100 metros, de donde está la sirena, la angosta, que es lo que estamos limpiando, se ha levantado tonelada y media superficial, imagínate lo que habrá en el fondo, ¿no? Entonces, sí es un esfuerzo, pero un trabajo que necesitamos todo y que la gente acapulqueña, porque somos de Acapulco, debemos de cuidar lo que tenemos y lo que vendemos, que es lo más importante. A Rappel, en los acantilados de Sinfonía del Mar, recientemente se retiró una tonelada de basura y desechos, principalmente de botellas de plástico y latas. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.